Muy buenos días, buenos días a todos mis queridos suscriptores, a todos los que van a ver este video pues acá dándole gracias a Dios por un día más de vida que Dios nos ha regalado, verdad? Así es que en este video pues, quiero darles una noticia muy dolorosa para todos mis queridos suscriptores, para todos aquellos que conocieron como fue a Don Armandito, verdad? Don Armandito reconocido como el candadito, verdad? Así es que Don Armandito pues lamentablemente ha fallecido No sé cuál fue el destino, verdad? De él, cómo fue que murió Pero en sí, ayer pues me hablaron para decirme que Don Armandito había fallecido Lamentablemente, los bailarines más reconocidos y más antiguos como lo era uno de ellos era Don Armandito, igual que Mamá Gatita, verdad? Eran muy famosos para todos aquellos pues que le tenían mucho cariño decirles que lamentamos mucho el fallecimiento de Don Armandito, verdad? Que en paz descanse y pues nos unimos al dolor de su familia Yo en este momento me encuentro lo que es en Morazán Pero primeramente Dios, voy a llegar hoy ya tarde y voy a ver si, donde es la vela para ir porque en realidad uno tiene que acompañar a las personas que en verdad uno quiere, verdad? Así es que mi más sentido pésame para toda la familia y pues que en paz descanse, verdad? Quien en vida fue Don Armandito reconocido como el señor de los candaditos Este, Don Armandito pues fue una persona muy linda muy vulnerable Este, cariñosa con todos nosotros, verdad? Yo pues lo apreciaba mucho, lo quería mucho Igual que los suscriptores que lo apoyaban a él porque él era un señor muy humilde Se ganaba la vida honradamente Pero en este momento pues Estamos de luto los bailarines, verdad? Todos los que bailábamos con él Y pues hay que acompañar a la velación, verdad? Así es que esta noticia pues nos ha conmovido a todos A todos nos ha conmovido Gracias por ver el video Gracias por ver el video